Bueno, hoy vamos a hablar de enfermedades des y dismielinizantes. Yo en la facultad no sabía ni que existían las dismielinizantes y justamente vamos a empezar hablando un poco de la diferencia entre una y la otra. La dismielinizante es justamente representada por su estrella que es la herosis múltiple y las dismielinizantes, justamente la que tiene la I, es cuando tenemos una mielina intrínsecamente anómala en la formación de la misma y la desmielinizante es una mielina que está normal y que en un momento de la vida se lesiona. Esas son las diferencias entre una y la otra. Dentro de las desmielinizantes tenemos primarias y secundarias. Las primarias, como dijimos, la esclerosis múltiple a la cabeza con varias variantes que tiene y secundarias, obviamente con una causa conocida como inmunológicas, viral, vascular, tóxico, metabólicas y degenerativas, como causas que se conocen que den enfermedades desmielinizantes. Dentro de las dismielinizantes vamos a tener a la célula y vamos a tener que ver qué alteración de la organela va a haber para justamente analizar la causa de esa dismielinización. Así que bueno, es como otro título que quiero poner en la clase para que tengan especial hincapié en esta primera parte de la clase que es de esclerosis múltiple. El resto si quieren relajarse un poco no importa, pero presten atención ahora al principio que es la clave de esta clase. Epidemiológicamente hablando, sea más frecuente de mujeres, es una relación 3 a 1 con respecto a los hombres. En pacientes entre 20 y 40 años y se da justamente la causa de discapacidad más frecuente, no traumática en el mundo. Si más de 2 millones de personas la padecen y justamente la etiología primaria entonces es desconocida. Fisiopatológicamente hablando, vamos a ver que tenemos a la barrera hematoencefálica, y justamente la barrera hace que no pasen las células T, que en este caso tenemos una especie de patovica dentro de la barrera que justamente nos puede permitir a la entrada justamente al receptor que va a tener a la mielina que está representada en este dibujito en celeste, se une a este receptor y justamente codifica para que puedan seguir entrando estas células T. Asimismo, ¿qué es lo que puede pasar de esta célula T? Generar, a través de la hipernecesibilidad tipo 4, diferentes tipos de citoquinas, que son todos en la cascada de la inflamación que ya conocemos de la facultad, y esto lo que hace es abrir un poco la barrera y permitir no solamente el paso de las células T, sino también el paso de las células B. Estas células B, ¿qué hacen? Justamente generan anticuerpos que van a unirse a los receptores de mielina dentro del axón, y justamente el macrófago va a tener este receptor, lo va, como están viendo, a destruir. Y eso justamente genera la placa, la esclera, y de ahí el nombre de la patología, la esclerosis múltiple, justamente va a tener la afectación, obviamente, de esto. Esto no es total, sino que puede haber un regular T que dice, bueno, frena un poco, frena toda esta cascada y se puede recuperar, ¿sí? Esta recuperación se llama remilinización. Pero ¿qué pasa? Con el correr del tiempo, esa remilinización no existe más y se termina de destruir en su totalidad. Esto es para que tengamos ahora las imágenes, ¿sí? Si entendemos un poco qué es lo que pasa con esta enfermedad y la fisiopatología, nos va a ser mucho más sencillo entender las imágenes. Primero, entender un poco qué es la remilinización en cuanto a las imágenes. En esta imagen de la izquierda vemos una resonancia. ¿Alguien se da cuenta qué secuencia es? T1. ¿Por qué T1? Le habíamos dicho a un niño, por ejemplo, que tarda en mielinizarse hasta uno o dos años. Tal cual, excelente, Mario, perfecto. Muchos hubiesen pensado que quizás sea un flare, o no, cuando la venan por primera vez. Pero bueno, en los neonatos se ve de esta manera el T1 porque justamente no está madura la mielina. Entonces, puede confundirnos con que es un flare, pero en todo caso, como dijo muy bien Mario, estamos en presencia de un T1. Después, fíjense, más tarde, ese mismo paciente, ese mismo bebé, como normalizó, si quieren, la secuencia, si se ve perfectamente la sustancia gris y la sustancia blanca-blanca en el sentido del T1 y con el T2 correspondiente. ¿Qué variante tiene acá en la imagen de la izquierda? ¿Alguien se da cuenta? ¿Cómo se llamaba? Cabo un del vuelo interpuesto. ¿Bruz del vuelo interpuesto? Es posterior la del vuelo interpuesto. Cabo un del septum, sí. Perfecto. Si estuviera atrás, sí. Fíjense las opciones que les esté dando. La más parecida parece ser, si quieren, Cabo un bergay, o empezando a hacer un pelusim y llegando a un bergay, pero el vuelo interpuesto tengan en cuenta que es más posterior, ¿sí? Algo anécdota. Bien. ¿Qué síntoma nos va a dar, o qué patología, qué clínica nos va a dar esta enfermedad, la escritosis múltiple? Va a depender siempre del lugar de la afectación y donde tenga las placas. Pero bueno, este hombre Charcot, o Charcot, como quieran llamarlo, dio una tríada que es disartria, nistagmo y temblor intencional. La disartria va a estar representada por los movimientos, tanto conscientes como inconscientes. Los conscientes a hablar o comer, inconscientes como tragar. Dentro del nistagmo, que es lo que estamos viendo en pantalla, vamos a ver que hay una afectación tanto del nervio óptico como de los motores oculares. Del nervio óptico podemos decir que hay una neuritis óptica, que se ve representada a veces por esto. Los pacientes ven lo que estamos viendo en pantalla ahora, un punto negro en su visión que les cuesta ver. Y también puede representarse por esto, por movimientos dentro de la visión. Al momento de estar observando, justamente lo que le ocurre es esto. Otra afectación es de los motores oculares, que puede presentarse por dolor y por visión doble. Y por último, el temblor intencional va a ser el temblor propiamente dicho, asociado a debilidad, atax y parálisis, pero les repito nuevamente que va a depender siempre del lugar de la afectación que no dependa de estas placas escleróticas. Esto lo sabemos también de la facultad. En el eje de las X tenemos el tiempo, en el eje de la Y la discapacidad. Y sabemos que hay diferentes patrones, o diferentes formas de presentación de esta enfermedad. Tenemos primero a la recurrente remitente, que la vamos a ver representada de esta manera, ya más o menos la conocemos todos desde la facultad y nos acordamos un poco cómo es. Donde tenemos periodos de crisis y periodos de remisión total, donde no hay actividad y eso puede durar entre meses y años. Es la más frecuente de todas, fíjense en un 85%, así que la tengan muy en cuenta, ya que justamente esta es la que nosotros vamos a analizar en las imágenes y ver a ese paciente cómo está a lo largo del tiempo y hacerle los controles correspondientes a través de las imágenes, que más adelante lo vamos a ver. Después tenemos a la segunda, que es la secundaria progresiva, que es igual a la anterior, pero en un momento se vuelve irreversible. O sea, esas células T mediadoras no pueden ayudarnos en nada y ya pasa a ser irreversible la lesión que va a tener el axón. Después la primaria progresiva, que es constantemente progresiva, no tiene ningún tipo de remisión. Y por último la recaída progresión, que es como la recurrente remitente, pero siempre en una forma progresiva. Nunca va a volver un paso atrás, nunca va a estar mejor que un tiempo atrás. Bien, los hallazgos en imágenes. Tenemos tanto al átomo como a la resonancia. De la tomografía nos olvidamos, no tenemos que darle pelota a la tomografía, solamente vamos a utilizar las imágenes en resonancia. Justamente por todos los beneficios que tenemos con la resonancia, no solamente en cuanto a la resolución espacial y de la imagen en sí, sino también porque a estos pacientes hay que hacerles muchas imágenes con el correr del tiempo, ya que tenemos que ir controlándolos. Entonces siempre la resonancia es más inocua, además de todas las ventajas que tenemos, que ahora vamos a ir viendo. Así que tengan en cuenta que la explosión múltiple la estudiamos por resonancia. ¿Qué tenemos que ver en las imágenes? Vamos a ver, lesiones nodulares o oides, bien definidas, pueden ser confluentes por su gran expansión que van a tener, y pueden ir de tamaño tanto milimétricas a mayores de un centímetro. El tamaño máximo que vamos a observar va a ser entre las 4 y 8 semanas. Esto se lo puse más que nada para los chicos de primer año, de segundo año ya, que nunca han rotado, pero bueno, más o menos para que tengan la teoría, después los más grandes seguramente van a poder asociarlo con la fisiopatología y darse cuenta de las cosas, pero por ahí al principio uno se estudia un poco más de memoria las cosas y les queda así. Fíjense, la fase aguda o activa, que es cuando hablamos de la edima y la inflamación, vemos la lesión negra en T1, blanca o bueno, hiperintensa en T2, hiperintensa en Fler, con un realce que no lo dibujé mal, sino que está bien dibujado, es en anillo, después vamos a ver por qué está incompleto, pero bueno, tengan este concepto, que en aguda o activa se ve de esta manera, justamente es porque hay edema e inflamación, recuerden la parte que dijimos de la fisiopatología, de la cascada de la inflamación, y es este el momento y lo ocurre en las imágenes, o sea la expresión en imágenes sería esta. Después, en la fase crónica dijimos que había una pérdida accional, desminilización y va a ser irreversible, entonces realce no va a haber, tenemos igual que la anterior, pero sin el realce, y justamente representaríamos a esta etapa donde ya no tenemos vuelta atrás, se torna irreversible y justamente se quedan como pocos debiliosos. Y por último, la remielinizada, que sería en realidad antes de la crónica, esta y su intensidad en T1 nos va a marcar que está recuperado, y obviamente no va a tener realce, porque si no sería la etapa aguda, y sería la etapa en la cual se puede llegar a curar, si quieren, la mielina del axón. ¿Quedó claro? ¿Entonces la hiperintensión en T2 y Fler en agudas por edema y en crónica es por desminilización? Sí, vos igual, fíjate que en T2 y Fler siempre lo vas a ver hiperintenso, en todas las... Lo que tenés que prestar atención es en el T1 y en el T1 con contraste. Bien. Bien. Vamos a ver, en este caso, ¿hay esa cuenta que ese cuáles es esta de la izquierda, de los más chicos? ¿Un T2? No. ¿No? Un Fler. Un Fler, sí. Igual quizá no tenés mucho sentido para analizar, pero está bien. No hay líquido. Está bien, no pasa nada. Está bien. Estuve medio garcándote. No, pero tenés razón. No, no, bueno. Bien. ¿Esta del medio cuál es? Es uno. ¿Y esta? Ahora sí. ¿Qué T1 encontraste? Perfecto, muy bien. Fíjense entonces, cómo se ven las múltiples lesiones hiperintensas en el T2. En el Fler, cómo se ven hipointensas en el T1. Y algunas de ellas, recuerden que no siempre van a estar todas en la misma fase, no todas van a ser contemporáneas, algunas pueden ser en etapa crónica, otras van a ser reminizadas, otras van a ser agudas, ¿sí? Fíjense que algunas de ellas presentan un realce periférico que claramente se ve en anillo incompleto. Vamos a hablar un poco de este tema, de cómo pueden realzar las imágenes, pueden realzar tanto en forma anular, en anillo completo o en anillo incompleto. ¿Cuál es la que ustedes tienen que tener más en la cabeza? Justamente va a ser esta última, la de anillo incompleto. ¿Alguien se da cuenta por qué? ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de lesiones de sustancia blanca. Entonces, si tengo toda mielina en la sustancia blanca, en la sustancia gris no tengo, ¿se entiende lo que quiero decir? Esta parte que justamente es sustancia gris, va a estar respetada y justamente se va a abrir el anillo a la sustancia gris. Esa es la justificación de por qué tenemos el anillo incompleto y es bien característico de esta patología, ¿sí? Cuando ustedes vean un anillo incompleto, sospechen fuertemente esclerosis múltiple, además de otras cosas que vamos a ir viendo durante la clase. ¿Quedó claro? Sí, sí. Perfecto. En la fase crónica tenemos los black holes o los agujeros negros, que justamente son las lesiones que vemos hiperintensas en este caso en el T2, hipointensas en este caso en el T1, ¿sí? Y fíjense cómo no realzan. A esto se le llaman agujeros negros o black holes, que justamente representan a la esclerosis múltiple en su etapa crónica, ¿bien? Y fíjense cómo dijimos que se comportaba. Hipointe 1, hiperintenso en T2 y FLIR, y hipo sin contraste, o sea, no realzan, ¿bien? Por último, la remilinizada, fíjense, esta lesión que se ve en el T2, medio periventricular izquierdo, que se ve iso intenso en el T1 y no presenta realce, estaremos en presencia de una lesión de esclerosis múltiple remilinizada. ¿Pueden restringir las lesiones? Perdón, Santi, en esa, en la anterior, ¿cómo te das cuenta que no es giliosis? Porque si no realza y es... No, obviamente. ¿Dónde uno? No. La pregunta es excelente. De todas maneras, Juli, el diagnóstico de esto, recuerden que es clínico y de laboratorio. Uno con la imagen te podés guiar, y por ahí lo que tienen esas de características es que son perpendiculares al ventrículo, a la localización, a la forma, pero siempre correlacionándolo con la clínica, y en definitiva en una fase crónica termina siendo la forma de cicatriz. No, no, obvio. O sea, preguntaba específicamente si Santi tenía alguna diferencia imaginológica para darlo... No, es que termina siendo gliosis, eso es lo que yo te digo, nada más que en el contexto de una esclerosis múltiple. Por eso te digo que no tenés chances de saberlo. Tal cual, igual entiendo la pregunta, y obviamente lo que tenemos que ver todos es la totalidad del estudio, además de la clínica, el paciente aparte, pero bueno, si vemos todo el estudio en sí, después vamos a ver algunas cositas que te van a tirar más esclerosis múltiple que algo de gliosis, o por ejemplo, algo isquémico. Y eso lo vamos a ir viendo durante la clase, vas a ver que te vas a dar cuenta. Obviamente, con este corte solo, mi respuesta es, no, no me doy cuenta. ¿Sí? Porque es un corte solo. Tenés que ver todo, además de la clínica, como dijo Steffi, tal cual. Bien, recuerden el concepto de la restricción, chicos, que tiene que verse tanto el DWI como el ADC. Ustedes no pueden hablar de restricción sin las dos secuencias juntas. No me digan que está restringiendo si tiene solamente el DWI, porque me está mintiendo. Recuerden que tiene que analizar las dos. ¿Pueden restringir? Sí, pueden restringir. Fíjense cómo se ve. Hiperintenso en DWI e hiperintenso en el ADC, entonces ustedes pueden afirmar en este caso que está restringiendo. La espectroscopía nos va a servir, puede servirnos, sobre todo en algunas lesiones que quizás nos generen dudas, como puede ser alguna variante de la esclerosis múltiple, donde va a haber una disminución del NAF y en las fases agudas puede haber un aumento de colina y lactato. Eso igual, para casos especiales, no se hace de rutina la espectroscopía, sino que se hace más que nada de las secuencias que dijimos antes, con el contraste, obviamente, y también de la columna cervical y ahora vamos a ver por qué. Este hombre fue McDonald, que hizo unos criterios a lo largo del 2000, 2005, 2011, y ahora la última actualización fue el 2017, que lo que dijo es que tenemos que tener una diseminación en el espacio y una diseminación en el tiempo, sobre todo. La diseminación en el espacio va a estar representada por los lugares típicos donde va a tener la lesión, que van a ser yuxtacorticales, la unión córtico-subcortical sería periventriculares, infratentoriales y a nivel de la médula espinal alta, o sea, a nivel cervical. Con dos de estos cuatro lugares podemos afirmar que hay una diseminación en el espacio. Como nuevo, vamos a ponerle comillas porque es de 2017, en realidad no es para nada nuevo, ya tiene tres años de evolución, agregan también las lesiones corticales, o sea, que básicamente va a estar en todas las partes del cerebro y justamente hay que prestar atención sobre todo a esto que vamos a ver ahora, que es la diseminación en el tiempo, que aparezcan nuevas, que aparezcan otras en un nuevo lugar, que tengan realce que antes no tenían, etcétera, de vuelta las comillas a nuevo porque es una cosa del 2017 y no nos parece para nada nuevo, ya tiene tres años. Agrega en este caso, en el 2017, las bandas oligoclonales en líquidos de cefalorraquídeos, que justamente esto nos va a también poder demostrar que tiene una diseminación en el tiempo. ¿Quedó claro estas dos cosas? Recuerden, por favor, esto sobre todo, se nos pixeló un poco el doctor McDonald, pero bueno, no importa, fíjense esto, que puede ser tanto yuxtacortical, periventricular, infratentorial y a nivel de la médula. Estos cuatro lugares son los más característicos de ver las lesiones de esclerosis múltiple, ¿sí? Bien, ¿cómo se llama esta lesión tan representativa de la enfermedad? ¿Se acuerdan? Los dedos de Dawson. Tal cual, los dedos de Dawson que se ven antiparalelos al cuerpo calloso, de vuelta son las lesiones escleróticas que tenemos en esta patología. Leí que este tipo de Dawson, un escocés que nació en 1800 y pico, se murió en 1920, claro, no existía el resonador. Yo decía, ¿por qué se llaman dedos de Dawson? Pero bueno, hay un tipo, Charles Loomsen, que le dio el nombre de dedos de Dawson a este hombre por haberlo descubierto a nivel histopatológico, ¿sí? Así que este hombre se merece un reconocimiento especial porque no se puso el signo de Loomsen, sino que se lo donó al descubridor histopatológico que fue Dawson. Así que algo anecdótico. Y así eran antes los papers que hacían los tipos en esa época, fíjense. Eran bien cortitos de dos hojas y nada más. Pero bueno. Ah, esta página es buenísima, me encanta. Who name it? Está muy buena, te hice todas estas pagadas también me gustan. No importa. Bien, pasemos a las lesiones en la médula espinal. De vuelta, la cervical es la más frecuente y por eso se protocoliza el estudio pidiendo no solamente el cerebro, sino también la columna cervical. Van a ver que se dan en menores de dos segmentos, o sea, son segmentos cortos y las lesiones son pequeñas, menores a un centímetro, 1,5, y se sitúan periféricamente o posterior o lateralmente, ¿sí? Fíjense cómo se ve en este caso. ISO intenso, si quieren, hiper intenso en este caso y en el T2 de vuelta hiper intenso, o sea, tiene un realce, perdón, y se ve de vuelta en el T2 hiper intenso en un segmento corto y posterior. Esto igual después lo vamos a retomar de vuelta cuando vayamos a ver un par de casos de nuestros servicios, ¿sí? ¿Qué otras variantes tiene la esclerosis múltiple? Tiene otra forma de presentación que son estas cuatro, la de Schilder que se da en niños y es extremadamente infrecuente, la eliminamos, creo que recuerden más que nada estas tres, ¿sí? La esclerosis tumefacta, la enfermedad de Marburg y la esclerosis concéntrica de Való. Vamos a ver esto primero a un caso de una de estas tres. Es un paciente masculino de 43 años que consulta por un episodio comercial, tiene una hemipares izquierda con torpeza motora y repercusión sobre la marcha ante la manipulación de objetos, ¿sí? Algunos se animan, les voy mostrando si quieren las imágenes. volvemos. ¿Qué llama la atención? ¿Qué cortes son? ¿Qué secuencias son? Cortes de acciones T1 y T2 Donde se ve en todo el hemisferio cerebral derecho, bueno, con una, sí, sería como una desminución, ¿no? Bueno, áreas con hipointensas en T1 y hipointensas en T2 que desplazan la línea media, comprimen el sistema ventricular homolateral para ser claro que fuese toda sustancia blanca me da la sensación que respeta bastante corteza o sustancia gris. Perfecto. ¿Qué secuencias son estas? Perdón que me meto. Porque, está bien que estamos viendo desminilizantes, ¿no? Pero, ¿no? O sea, es algo que da mucho efecto de masa que compromete la sustancia blanca y que se ve blanco en T2, ¿qué sería? Una se ve en todo. ¿Eh? No, digo, uno de los primeros que piensas, algo con mucho efecto de masa que es... Una se ve podría ser. No, ¿qué patología? Sino que, ¿qué pensás? Que es edema. Edema, No desmielinizas. Eso, bueno, en principio tenés algo que afecta a la sustancia blanca que se ve parecido al líquido si se quiere, que se interdigita como los dedos esos de guantes que siempre hablamos y que desplaza la línea media y comprime el ventrículo. Entonces, en principio es algo que está dando efecto de masa y yo pensaría primero que hay edema ¿en relación a qué? Pues vamos a ver, pero en principio es el edema. ¿Qué tipo de edema es? Masogénico. Perfecto. Perfecto. Bien. Es más, yo estaba pensando o sea, que era algo de hematosa. Cuando... Es el edema. Ah, está bien. Sí, sí. Listo. Lau, te escucho. Bueno, ¿el mismo paciente? Todo el mismo paciente, sí, seguimos con el mismo paciente. Secuencia FLIR y T1 con contraste coincide toda la hiperintensidad del T2 con la hiperintensidad del FLIR en sustancia blanca del hemisferio derecho y lo que se ve en el T1 con contraste es que solo realza hay un área, una imagen focal de un realce. ¿Cómo está realce? Bien. Y es un realce más bien periférico. Teniendo esta imagen con contraste te diría que es una lesión que realza y que genera edema. Perfecto, perfecto. ¿Acá qué tenemos? Son DOI y ADC el DOI no restringe. ¿Por qué no restringe? Porque lo veo Marce? Restringe. Ojo, que no miren el edema, por ahí mirá dónde está la lesión. Por ahí el edema confunde mucho en el ADC. Ah, está bien. Sí, yo también estaba con el ADC. Sí, ya estoy. Bien, perfecto. Entonces restringe, muy bien. Bueno, que dentro de las variantes obviamente que dijimos de la esclerosis múltiple teníamos algunas, no tenés por qué saberlo, pero bueno, dentro de estas variantes que dijimos que teníamos estamos hablando de la esclerosis subfacta. Para tener en cuenta una cosa chicos, uno piensa justamente en esto, porque también tiene la clínica asociada y un montón de cosas, porque si no, tranquilamente podría pensar en algo infeccioso o algo tumoral, no una lesión que está realizando el anillo, y tiene este efecto de masa, tenemos que también descartar otras lesiones que incluso son más frecuentes, como algo infeccioso, y en ese caso, ¿qué método o qué secuencia harían de resonancia o qué otro estudio harían para confirmar si eso es infeccioso, tumoral o justamente desminizante? Espectro. Espectroscopía, perfecto, muy bien Mario, excelente. En este caso no te la puedo mostrar, pero bueno, más allá de eso era una esclerosis tumefacta, ¿sí? Que se ven, como dijo Lau, son platas. Con el espectro, vieron que mucho no ayuda porque tiene los mismos cambios que lo tumoral. Sí, más que nada para la parte infeccioso ayuda bastante. Por ahí para lo infeccioso sí, pero acuérdense que por ahí no es tan específica para diferenciar, qué sé yo, si uno piensa en un tumor, por ahí de lo infeccioso bacteriano lo descartamos porque lo que restringiera como la zona más periférica que era la que realzaba, y acuérdense que en lo bacteriano restringe el centro. Al cual. Y lo tú. Podría ser, digamos, tranquilamente un tumor. De hecho, hay muchas formas de presentación de estas enfermedades desmielinizantes que son, tanto en la imagen como en la clínica, son similares a los tumores. O la PL. Tal cual, Mario. Excelente. Tal cual. Obviamente, perfecto. Además de la clínica, ¿no? Pero bueno. Como lo escribió Lau, perfecto, efecto de masa, real celular, edema circundante, marcado, y bueno, son las placas sedutumorales que es la esclerosis estumefacta para que tengan en cuenta ante un diagnóstico diferencial que, bueno, sea bastante raro, pero de todas maneras tenganlo en la cabeza. Después tenemos la enfermedad de Marburg que es una esclerosis maligna, si es una esclerosis múltiple maligna, que fíjense, tiene un gran tamaño, tiene mucho efecto de masa y el realce es heterogéneo. De vuelta pasa lo mismo que la anterior, incluso es más difícil el diagnóstico porque esta es más rara que la anterior, e incluso se comporta de una manera muy maligna por lo que vamos a hacer el diagnóstico diferencial con tumores de alto grado, ¿sí? Entonces, otra, para que tengan en cuenta como diagnóstico diferencial. Y por último, la esclerosis concéntrica de Való, esto es una paciente femenina de 55 años que se presenta justamente parecido a lo que hacían Kiko y el Chavo, que era cuando se tocaban la rodilla para ver el reflejo patelar, bueno, se presentaba esta paciente con un reflejo patelar exagerado, ¿sí? De todos los tendones a más del patelar y lo que tenía es justamente una esclerosis concéntrica de Való que es, más que ojo de huello, lo veo más como capas de cebolla, ¿no? La patología que se ve heterogéneo y con una acentuación a nivel del centro semioval derecho, si en este caso, esta lesión que es de sustancia blanca, ¿sí? Y esta un poco más representativa de vuelta, en el inferior izquierdo como se ve de esta manera la esclerosis concéntrica de Való. De vuelta, las tres que acabamos de ver son extremadamente infrecuentes, pero está bueno que lo tengan en cuenta para dar posibles diagnósticos diferenciales a la hora de pensar en variantes de esclerosis múltiple, ¿sí? ¿Quedó alguna duda con esto? No. Claro, no. Bien, pasamos a el plato favorito de nuestra instructora, ¿sí? La neuromielitis óptica, la enfermedad de Vick, se da por un autoanticuerpo al canal de agua de la coapulina 4, es un tema interesante porque justamente se asocia un poco a la fisiopatología de lo que pasa con la coapulina 4, lo que tienen los pacientes con neuromielitis óptica o enfermedad de Vick es una neuromielitis transversa, neuromielitis óptica bilateral y justamente los anticuerpos anti-acuapulina 4 positivos. Creo que una vez incluso sugirió, no sé si es Tefi o Marce, no me acuerdo quién, sugirió que le hagan la anti-acuapulina 4 al paciente como algo anecdótico y gracioso. Bien, los hallazgos que vamos a tener... No sé si más que sugerir, pero uno lo pregunta, ¿tiene hecha la coapulina? Bueno, ayuda bastante para el diagnóstico, porque justamente tenemos que tener ese cuerpo para poder dar con el diagnóstico certero. Recuerden esto, pueden ser simultáneos o no las afectaciones que acabamos de decir de estas tres, pueden tener las tres una en un momento, otra en otro momento, pero no importa, pueden ser simultáneos o no, eso es resaltado porque antes se pensaba que tenían que estar las tres a la vez y ahora ya se sabe que no tiene que ser de esa manera. A diferencia de la esclerosis múltiple, la afectación, sobre todo de la médula, va a ser más de tres segmentos, recuerden que antes habíamos dicho que tenía que ser menos de dos, ¿se acuerdan? Eso hace un diferencial que vamos a tener con la esclerosis múltiple. Y por otra parte, vamos a ver que va a haber una intensidad, aumento del tamaño y realce del nervio óptico, ¿bien? Eso ahora vamos a ir viendo con las imágenes. Fíjense, en este caso, un T1 con contraste y un T2 como estamos viendo el realce del nervio óptico, ¿sí? De forma bilateral pero a predominio derecho, eso es típico de la neuromilitis óptica, y por otro lado, la afectación... Y por otro lado, vamos a tener la afectación de la médula, ¿sí? Fíjense que dijimos que eran segmentos mayores a tres... ¿Sí? No pasa nada. Y recuerden que la esclerosis múltiple dijimos que eran pequeños y menor a dos segmentos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan de eso? Esas son las diferencias entre una y la otra para que tengan en cuenta. Más de tres segmentos, menos de dos segmentos en el caso de la esclerosis múltiple, en este caso estamos viendo dos imágenes sagitales de un paciente que está con neuromilitis óptica, ¿sí? Fíjense que son más de tres segmentos y una afectación más difusa. ¿Quedó? Sí. Bien, este ejemplo y charlemos un poco del tema porque fíjense, tenemos una lesión hipointensa en T1, hiperintensa en T2 y con un realce con gadolinio. ¿Qué diagnóstico diferencial me pueden dar ya sabiendo que sin conocer la clínica? ¿Qué puede ser además de una... Tumoral. Algo tumoral, tal cual, excelente. Algo intramedular, ¿verdad? Tumoral, como por ejemplo ¿qué patología se acuerdan del tumoral de Mell? El mangeblastoma. Por ejemplo, uno de esos. Astrocitoma. Astrocitoma, excelente. Alguno tranquilamente me puede decir, sí, incluso acá tengo cap sign, por decir una cosa, ¿no? Alguno se puede confundir y decir eso y está perfecto que lo piensen porque nosotros lo que tenemos que tener además de ver esto es ver el cerebro y además tener la clínica. Si nosotros no tenemos esa información va a ser muy difícil que arribamos al diagnóstico con una columna cervical de neuromitis óptica porque justamente necesitamos además ver los nervios ópticos, ver el cerebro que en menor medida se afecta pero también puede estar afectado además de la clínica. Eso va a ser importantísimo. Bien. ¿Por qué tenemos que buscar justamente siempre alrededor de los ventrículos las imágenes o las lesiones de la enfermedad de Vic? ¿Alguien sabe por qué? O sea, ¿piensa por qué? Porque es justamente acá donde tenemos más canales de la POP4. Tenemos más receptores y por eso justamente todo lo que sea periventricular, tercer ventrículo, cuarto ventrículo es ahí donde vamos a buscar dentro de la enfermedad de Vic la mayor cantidad de afectación cerebral. Recuerden entonces la esclerosis múltiple teníamos los cuatro lugares más frecuentes que dijimos yusta cortical, etc. Pero en caso de la enfermedad de Vic vayan a buscar siempre todo lo que es periventricular como estamos viendo en estos dos ejemplos de tomografía, de resonancia. También en los déficits de vitamina B12 que también pueden afectar la médula es el lugar periacueductal. Son las dos cosas que uno si lo ve por ahí tiene que pensar. Tal cual. Bien, pasemos a las desminizantes secundarias, vamos a ver algunas de ellas, tenemos que pueden ser inmunológicas, vasculares, virales o tóxico-metabólicas degenerativas como habíamos dicho al principio. Empecemos con la primera, el ADEM es fácil de recordar cuando tenemos el antecedente de infección viral o vacunación, una vez que vemos las imágenes y tenemos este antecedente podemos dar directo con el diagnóstico definitivo, vamos a ver que los hallazgos en imágenes por lo general son lesiones que se ven de forma asimétrica con una afectación por lo general con un realce de cualquier tipo de realce que pueda ya tener pero por lo general es más que nada anular y fíjense que no respeta tanto la sustancia gris como lo hacía como si lo hacía la esclerosis múltiple puede tener afectación de sustancia gris también a nivel talámico también se pueden ver estas lesiones que se ven hiper intensas en FLERIN T2 y de vuelta si tenemos la chance de tener realce vamos a ver el contraste que pueden realzar otro ejemplo más de ADEM tenemos en el inicio de los síntomas y en el control fíjense ya la diferencia por ejemplo a nivel de la protuberancia la afectación que tiene en el inicio y como después de dos semanas y teniendo el antecedente ya recupera en su totalidad al igual que en el control fíjense en el inicio con estas imágenes me pueden decir tranquilamente que podría corresponder a una esclerosis múltiple pero bueno al tener todos los antecedentes si quieren una virosis o una vacunación y con el control posterior ya nos damos cuenta que estamos en presencia de un ADEM que también puede a su vez afectar a la médula ¿bien? pasamos a la leucoencefalopatía posterior reversible también llamada PRESS en inglés por sus siglas o CEPR como quieran llamarlo en español que sería el síndrome de encefalopatía posterior reversible ¿si? esta es más para pato esta es más para el resto es un chiste y justamente habla de la incapacidad de la circulación posterior para la autorregulación por los cambios bruscos de la presión arterial fíjense obviamente las causas van a ser presión arterial síndrome antifoscolipídico toxemia del embarazo y bueno justamente van a hipoperfusión y derrupción de la barrera hematoencefálica los hallazgos más que nada pueden ser tanto en resonancia como en tomografía da igual van a ser áreas en este caso hipodensas fíjense bien posteriores que se ven también a nivel de los centros semiobales ¿si? todas estas áreas de edema son por lo general simétricas ¿si? y bueno si hay en caso tener contraste va a tener un realce muy leve y después de un mes cuando ya recupera la clínica de su totalidad va a revertir todas estas imágenes ¿si bien? a cada sil otra de las secundarias es una arteriopatía cerebral bueno justamente lo que dice su nombre ¿no? autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía es una de las más raras pero de todas maneras lo vamos a ver que se va a generar en adultos jóvenes y son infartos lacunares con isquemias de la sustancia blanca subcortical característicamente lo que afecta son los lóbulos temporales fíjense como se ven estas hiperintensidades confluyentes ¿si? que se ven acá en los lóbulos temporales predominantemente otro lugar que suelen afectar van a ser en este caso fíjense tenemos los núcleos de la base de este nivel y tenemos la cápsula externa que también se ve afectada y representada por una hipodensidad en la tomografía y de vuelta lo característico de la afectación de los lóbulos temporales de vuelta esto quizás el acadacil un poco más anecdótico si tengan en cuenta lo que es el PRESS y si tengan en cuenta el ADEM y más que nada sobre todo los antecedentes ¿si? en cuanto a estas que vimos recién entonces ADEM sobre todo acadacil bueno recuérdenlo y sobre todo el PRESS ¿bien? pasamos ahora si bueno esto es lo que uno esperaba y lo que va a pasar en cuanto al verano pero no importa vamos a seguir un poco con casos de la vida real vamos a quemar los libros la bibliografía y vamos a ver casos que vemos en el día a día ya vimos algunos pero vamos a seguir viendo algunos tenemos una mujer de 38 años con mareo y balbuceo ¿bien? ¿alguno de los más jóvenes se anima a decirme qué estudio es? ¿qué secuencias son? ¿qué cortes hay? son cortes axiales todos terrenancias en céfalo ese sería T1 este T1 con contraste este T2 bien y FLIR excelente ahora quiero que te pongas atención al T1 y al T1 con contraste están al mismo corte más o menos y quiero que me describas un poco las imágenes y qué es lo que ves se ven varias imágenes hipointensas con un halo hiperintenso incompleto eso en esta ¿verdad? sí o sea claro comparándola con la del contraste en la que no tiene contraste puede que me llame la atención la hipointensidad pero capaz que se me pasa bilateral claro fíjate son múltiples imágenes hipointensas fíjate son múltiples imágenes nodulares hipointensas que presentan algunas de ellas no todas un realce periférico algunos de esos realces periféricos son más completos y otros son más en anillo incompleto ¿bien? y juxtacorticales perfecto predominantemente me parece bueno hay periventriculares también periventriculares y juxtacorticales vos ya tenés 2 de 4 de los lugares más frecuentes a su vez te es un real característico y por ende ya te vas adentrando al diagnóstico las secuencias las secuencias son como las dijiste perfectamente y acuérdate que el FLIR y el T2 te va a ayudar también para ver todo lo que se puede ver sí muy bien y como que se pierden bastante las lesiones en el FLIR sí, sí totalmente pero bueno resalta más lo que es el edema también pero bueno también están confluyendo y también se pierde un poco por ese sentido pero bueno ¿qué te parece que es entonces una clases múltiple pero en qué etapa? en aguda predomina la etapa aguda tal cual puede haber que no estén realzando como por ejemplo este de acá pero de todos modos predomina ¿los datos clínicos son reales, Santi? sí ¿qué más le llama la atención entonces? la atrofia que tiene ¿qué más le describiría? tiene una atrofia que si tiene 38 años ya es muy activa la atrofia que tiene o sea que evidentemente debe ser una etapa reagudizada pero esta paciente ya debe tener una patología por ahí de larga data ¿es normal tanto el problema? no no ¿y tantas lesiones? es normal que veamos lesiones agudas generalmente uno ve más ya lesiones crónicas o alguna aguda chiquitita en el contexto de ya una una patología más avanzada digamos no, esto así con tanto edema y con tantas lesiones todas en estadio agudo no es lo más más frecuente pero bueno sí, sí puede pasar pero bueno Hospital San Martín puede pasar bien el informe es más o menos lo que tuvimos lo que dijo Agus perfectamente sí, la descripción que dijo Agus y bueno justamente repetir el concepto de que pueden estar en diferentes estadios evolutivos predomina claramente el agudo pero bueno les repito que viendo el estudio en su totalidad uno puede darse cuenta que están en diferentes estadios evolutivos bien vamos a ver esta paciente femenina 28 años alteraciones visuales en el ojo derecho los escucho dos resonancias sagitales que estamos viendo ¿qué secuencia es esta? la dice T1 esa sería un T1 y esa sería un T2 bien acá Lau dijo lo dice ahí sí esa tiene que decir que está arriba bueno pero se confundieron es un STIR igual está bien es un STIR por ahí está bueno igual para para remarcar eso que el STIR para ver lesiones en médula es el más mejor después hay que ver porque por ahí también la sobreestima un poco pero para para ver si hay algo que llame la atención uno va primero al STIR y después lo buscan en el T2 igual es un T2 en el cuarto ventrículo del líquido eso va a preguntar ¿por qué se dan cuenta sin mirar arriba que es un STIR? fijate los cuerpos medulares la grasa está suprimida la grasa fijate en el T1 que tenés a la izquierda se ve la grasa blanca de la región cervical si no tendría que ser un T2 FATSAT pero un T2 no es seguro porque el STIR precisamente lo que hace es suprime todo lo que es todo lo que no es líquido básicamente por eso potencia tanto el edema y las lesiones de este tipo claro y entre T2 FATSAT y STIR no tengo forma de darme cuenta y ahí va a ser más difícil el STIR tiene un poquito más de resolución anatómica que el T2 FATSAT se ve todo como más negro en el STIR tenés un poquito más de diferenciación de estructura pero sí es mucho más difícil generalmente en lo que es box articular se hace o en columna mejor dicho se hace STIR no T2 FATSAT algunas veces lo hacen y la imagen ya te digo la calidad de la imagen no es tan linda claro che no llegué a dar la clase entera me quedan 10 filminas más pero bueno si quieren salimos y vamos a entrar rápido ah bueno sí dale 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 dale